En el lugar quedó fallecido el piloto de la unidad de transporte urbano de la ruta 37, el piloto fue identificado por su progenitora como Saúl Benjamín de 19 años, mismo que presentaba dos impactos de bala en el cráneo. En este crimen también resultó herido de bala Carlos Aldana de 23 años y otra persona que no pudo ser identificada. Ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios.